Bueno, son varias. La primera es que en su momento, cuando ya se cumplió el tiempo máximo para determinar los recintos electorales, de los 48 recintos, apenas 33 habían sido declarados recintos electorales como tales. La segunda es que según el Consejo Nacional Electoral, el día de ayer se podrá unificar juntas receptoras del voto, cuando en su momento lo que habíamos señalado es que había que multiplicar las juntas receptoras del voto para que precisamente se pueda mantener el distanciamiento social, para que las juntas receptoras del voto sean mucho más ágiles y muchas más rápidas. Pero no, ellos hacen todo lo contrario. Otro elemento es que según la Constitución de la República, los ecuatorianos tenemos derecho a estar bien informados y los consulados han hecho poco o prácticamente nada por informar a la comunidad ecuatoriana residente en Europa, especialmente en España, sobre el proceso electoral que vamos a tener este día domingo. Una auténtica negligencia o ineptitud, pero cualquiera de las dos cosas es absolutamente mala para el derecho a poder elegir de todos los ecuatorianos. Lo que pasa es que el Consejo Nacional Electoral fue apuesto a dedo por Trujillo y Trujillo fue apuesto a dedo por Moreno. Eso nos indica claramente cómo pretenden manipular el proceso electoral. Los consejeros del Consejo Electoral son pertenecientes a partidos políticos, algo que está prohibido por la ley. Sin embargo, se la saltaron a la torera y en este momento pretenden manipular el proceso electoral, dado que Andrés Arauz, la lista 1, la de Rafael Correa, va encabezando las encuestas y todo indica que ganaríamos en primera vuelta y sacaríamos una mayoría aplastante en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque lo han hecho realmente mal, porque en este momento el Ecuador está cayendo a un ritmo del menos 10% en su economía. Y antes sin pandemia, el gobierno de Moreno en su ineptitud había hecho que caiga un menos 0,5%.